¡Suscríbete al canal! Y más copadas, pero antes vamos a estar jugando partiditas con algún par de decks de tipo agua para poder completar las misiones Los desafíos diarios que tenemos para esta ocasión, a ver que tenemos, ahí está cargando, cuáles son los desafíos que tenemos que completar Tenemos puños voladores, tenemos que conseguir mil puntos de daños a pokémones rivales con nuestros pokémon tipo lucha Ya lo estamos medio completando, también tenemos río revuelto, donde tenemos que conseguir 10 cartas de evolución de tipo agua Seguido por otro que tenemos que hacer, el huracán, que son mil puntos de daño a pokémones rivales con pokémones de tipo aguas Mientras tanto se van a ir desbloqueando más y más cositas, mientras más desafíos completemos Pero bueno, vamos a echarle un vistazo, vamos a echarle un vistazo a nuestra colección A ver cuáles son los sobres que abriremos por ahora Cuáles son los sobres que tenemos para abrir ahora son Tenemos 5 cofres infrecuentes, o 4 creo Tenemos la serie espada y escudo, astros brillantes La serie espada y escudo, cielos evolutivos, tenemos ahí uno chiquitito Tenemos un par de estilos de combate, también de golpe de fusión También tenemos a reinado escalofriante que tiene muy buenas cartas psíquicas Y por último tenemos varias de escudo y espada de resplandor astral Es un resplandor astral, este está bastante bueno, me recontra sirve Pero bueno, vamos a ir directamente por los versus Vamos a jugar un poco con los versus A ver qué clase de retadores nos encontraremos Mazo de aguas, tenemos por ahora abismos ocultos Con Kyogre, tenemos cañón torrencial con blaze toys El mazo donde blaze toys le suma un montón de energía de tipo agua A todo tu masito, a todos tus otros pokémon Otros de agua tenemos Mmm, déjame ver, déjame ver ¿Qué otro de aguas hemos desbloqueado por ahora? Bueno, el inicial es el profundidades ocultas Que tenés ahí a un Articuno, tenés un Lapras Tenés tus pokémones básicos con el cual Con lo que vos empezás a jugar recién este juego online Pero bueno, en esta ocasión vamos a darle chances al Abismos Ocultos A ver qué es lo que nos resguarda Qué es lo que nos repara ahora en los siguientes duelos Y si no, señores, y si no Después de estas partiditas con la baraja temática Podemos jugar, podemos armar un mazo de agua Con las cartas que ya tenemos ahora Bueno, vamos a enfrentarnos al Joker 507 590 Con su masito de tipo tierra Uhhh, vamos a ver, vamos a ver No, es un mazo de tipo hierba Al que tiene el oponente El Joker 57 59 0 Ahí pidió el lanzamiento de moneda Vamos a ver qué perdió Así que nosotros elegimos arrancar ¡Claro que sí! ¡No! Lo eligió él ¿Cómo es que perdió y lo eligió él? ¡No tiene sentido! Bueno, vamos a meter a Pabra Popa Saido o a Piplop Vamos a meter a Saido Para confundir al oponente Ya que nuestro Piplop tiene necesitaciones y tres energías para atacar Recuerden que la estrategia de Piplop y de Empoleon Es que cuando vos lo evolucionás a Empoleon Con una sola energía Podés usar cualquiera de los ataques De sus pokémones previos Vamos a ver El oponente tiene a Panseige Y tiene a Chespin Ahora sí, arrancó Poniéndole una energía Va a poder robar una carta en el siguiente turno Pero nosotros no vamos a dejar que eso suceda Vamos a ponerle acá una energía a nuestro Saido Vamos a agarrar tres cartas en esta ocasión Ya que tenemos acá ya el Empoleon Ya tenemos a Golduck para evolucionarlo después Y empezamos con un pequeño arañazo Te voy a arañar la mejilla Pequeño a Panseige El oponente puede hacer Digamos, a ver No, yo tengo debilidad contra los tipos plantas Yo tengo, no Tengo debilidad contra los tipos plantas Y ella está cargando su Sidot Y tiene a Chespin Vamos a ver Ah, decidió agarrar una carta Bien, bien Bien, no cargó energía Entonces no nos va a atacar ¿Qué más tenemos? Vamos a cargarle otra energía más A nuestro Saido Vamos a meterle nuestro Golduck Ahora nuestro Golduck Puede hacer un bucle de energía con 80 de daño Pero, ¿qué hacemos antes? Vamos a activar a Visto y Letty Vamos a cambiar las cartas de nuestra mano ¡Y nos dejó ganar! ¡Ganamos nuestra primer partida! ¿Y qué hay en nuestra caja sorpresa? 25 Poképesos 25 Poképesos Y pudimos hacer una sola evolución Vamos a continuar Pudimos hacer poquito daño Pero sirvió Algo de daño me sirve Y recuerden que en esta ocasión El Pokémon para destrabar Es Mold 3 de Galar B Ya estamos acá en la segunda Fila de Recompensas Versus Y la última carta Nosotros tenemos la versión Arcoís Pero está buenísima La Sophora Que te recontra sirve Así que vamos a ver Si llegamos No creo que lleguemos ahora Pero para después Seguimos con Abismos Ocultos A ver qué clase De rival nos toca ahora No Nos toca el masito El masito Que tiene ahí a Dragonite Que es muy potente Dragonite Y tiene a Tundurus Y a Landorus No, Landorus no Tiene a Tornadus Y a Tundurus Que es un dúo muy salvaje Muy salvaje A ver Vamos a ver ¿Qué onda? ¿Qué onda con la conexión hoy? ¿Qué onda Telecentro? ¿Qué onda Fivertel? ¿Qué onda? No 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 te vayas a cortar ahora Claro que no Vamos a ver si sobrevivimos Y parece que no sobrevivimos Así que continuamos con Otro duelillo más Otro duelo más Otro duelo más No podemos perder Tenemos que completar Si o si Algunas de estos Algunas de estas partiditas De estos desafíos De tipo agua Vamos a cargar El siguiente duelo Contra quien nos enfrentamos Contra un mazo de Silvion De Orlafete Orlafede Podrá vencernos Con su mazo de Hadass Mirá que buena moneda De Lucario Mirá que buena moneda Tiene Me copa bastante Las Pokémon Son geniales Son geniales De coleccionar Pero como Son las monedas De por si De todo el mundo Pero Pero son un poquito caras Así que El que la tenga No la cambies Por nada menos Que la tengas repetida Porque Después te va a costar Recuperarla A ver Nuestro Pokémon Que tenemos acá Es Fionny Fionny Nos conviene tenerlo En la banca Para poder activar Su efecto Su succión Remolino Pero bueno En el primer turno No podemos activar Las cartas De partidario Pero ya en el segundo Seguramente usemos Una Cintia Porque esta mano Está muy vacía Señores Muy vacía Y solo podemos hacer 10 puntos de daño Con golpe de lluvia ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Metemos acá Una energía Terminamos Dándole hecho A esta partidita Y el oponente Tiene un Gelmet Que también Nos hace daño A nuestro tipo agua Que tiene habilidad Contra los tipos hierba Y tiene un Nollbat En la banca Y otro Gelmet También Para activar Su ataque A saltar Lanza una moneda Y... Uy Salió cara Y causa más daño Que se duplica Causando unos 40 de daño Nosotros vamos a meter Nanana Que difícil decisión Confiar 3 cartas O... No No Directamente vamos a activar A Cintia Porque esta mano Porque esta mano Esta mano No nos conviene Tenemos que conseguir A Empolion Ahí lo tenemos A... Piplop Pero no tenemos A Piplop No Vamos a activar Golpe de lluvia Entonces No Pero me acabo De dar cuenta De algo Me acabo de dar cuenta De algo terrible No Nos ataca Y ya perdimos Porque no tenemos Pokémones En la banca Recuerden eso Si no tenés un Pokémon En la banca Y tu Pokémon activo Pierde Se terminó Se terminó Se terminó Para nosotros Se terminó Para ellos Me rindo No me rindo No Porque todavía hay esperanza Como es que no nos hizo Tanto daño Porque su moneda Dio cruz Y su ataque No dio tanto efecto Vamos a meter a Aipon Vamos a ver Que podemos hacer Mmm Ta 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 Este efecto Está bueno Pero no sé Si se me termina El turno Al usarlo Así que Vamos a activar Vamos a ponerle Energía Primero A nuestro Aipon Vamos a activar A Vito Y a Letty Y pum Todas mis cartas De mi mano Para sacar 5 cartas De la baraja A ver Me toca A Piplop Con el bosque verde Una vez Durante el turno De cada jugador Ese jugador Puede descartar Una carta De su mano Si lo hace Este jugador Busca en su baraja Una energía La enseña Y lo pone En su mano Vamos a activar Bosque verde O sea que estamos Vamos a activar Cambio Para no perder A nuestro A nuestro Pequeño Fioni Y vamos a atacar Con Cola presurosa No Vamos a activar Cola presurosa Pero no podemos Atacarlo En este turno Vamos a activar Vamos a activar Succión de remolino Ya que estamos A ver Nos vamos a deshacer Del Pokémon Del oponente Y nuestro Fioni Se va al mazo Así que Todo el daño Que tuvo Se perdió Se perdió Completamente Y ahora si Vamos a A ver Veamos Bosque verde Voy a quitar A nuestro Tilo Vamos a buscar Una energía Mientras tanto Revisamos Si en nuestro Mazo Que Pokémon Tenemos Podemos revisar Que cartas Tenemos acá Que no estén Dentro de La pilita De cartas De premios Tenemos una energía A ver Que más podemos Hacer Podemos retirarnos Pero no Terminamos el turno Orla Fede Orla Fede Ahora con su Mazo de Silvio Nos puede ganar Acaba de poner A un Eevee Que tiene la Habilidad De evolución De energía Y así Directamente Va a tratar De evolucionarlo En Silvio O me parece Que en este Mazito Tenía Otro Pokémon A ver Primero Activamos A Vito Y Letty Para cambiar Nuestra mano Después Metemos Otro Piplop Y tenemos A Kyogre Que tiene La habilidad Crecida Acuática Una de dos Energías De tu Pila Descartes A una de tu Pokémon Tiene Remolinos De olas Bastante Copado Me sirve Me sirve Me sirve Pero no tiene Energía Así que Empezaremos Atacando Con Bofetón Cola Vamos a Atacar Al oponente Con Un pequeño Bofetón Cola El oponente Tiene Entonces Este Eevee Para Activar Evolución De energía Y ahí Lo evolucionó En un Silvion Que tiene La habilidad Sin Tarrizo Y Ecoboss Para Ecoboss Necesita Tres Energías Una De Hada Y Dos Normales Pero Mientras tanto Nos sigue atacando Shelmet Mientras tanto Nos ataca Shelmet Y nosotros Decimos No Vamos a Poner A Kyogre Vamos a Activar La Carta De Lilia Metemos Otro Kyogre En el Campo Vamos a Mira Voy a Cambiar A Este Epo Porque No Me Conviene No Hace Mucho Daño Este Epo A Menos Que Lo Evolucione Entonces Ahora Si Ahora Si Puedo Activar Crecida Acuática Y Voy A Unir Aguas A Nuestro Kyogre Wow Wow Le Metemos Dos Cosos De Agua A Kyogre Voy a Tratar De Cargar Energía En el Siguiente Turno También Nos Queda Una Sola Pero Para El Oponente Activo La Carta Reportero De Combate Para Igualar La Mima Cantidad De Cartas Que Teníamos En Mano Para Alimentar A Su Silvian Con Una Energía De Hoja Y A Ver Que Más Que Más Podemos Hacer Vamos A Cargar Primero Una Energía A Kyogre Vamos A A A Activamos Patinadora Para Descartar Una Carta De Nuestra Mano Y Robar Dos Cartas O Activamos Club De Fans Pokémon No Vamos A Activar Patinadora Vamos A Descartar Esta De Agua Así Tenemos Dos Energías Para Cargar Directamente Vamos A Pyukumuku Tiene El ¿A Cuál De Nos Conviene Nos Conviene A Pyukumuku En El 7 Turn Directamente Ponemos Una Energía De La Mano A Nuestro Kyogre Pero Necesitamos Una Carta Para Cambiar Lo De Lugar El Oponente A ver Que Puso Puso A Bellsprout Ah No A Bellsprout Con Látigo Sepa Y Desarme ¿Qué Más Podemos Hacer Podemos Alimentar A A Pyukumuku A Kyogre A Pyplop Podríamos Alimentarlo Ya que Pueda Hacer Este Ataque De 80 Directamente Ya que Por Ahora No Lo Podemos Evolucionar Pero ¿Qué Otra Opción Más Tenemos Porque A Ese Silveon Lo Queremos Bajar Si o Si A ver 40 Debilidad Hasta Ahora No Perdimos Ni Un Solo Pokémon Pero 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 Necesitamos Atacar Atacar Y Atacar A ver Veamos Pongo Una Energía A Kyber Activo Patinadora Activo Comunicación Pokémon Me Voy A Deshacer De Este Aipon Y Metemos A Este Pinplop Que Lo Necesitamos Vamos A Meter A Pinplop Por Aca Vamos A A Ver Que Podemos Hacer Crecida Acuática A Quien Alimentamos A Nuestro Se Puede Alimentar A Si Mismo Pero Con Una Sola Energía Que Tenemos En La Mano Necesitamos Deshacernos De Estas Energías Que Tenemos En La Mano Para Continuar El Oponente Sigue Alimentando A Su Silvio Que Tiene El Poder De Eco Boss Durante Tu Próximo Turno El Ataque De Este Pocamón Hace 50 Puntos De Daños Más No Está Bien Es Como Que Va Subiendo El Poder De Ataque Bien Metemos Una Energía Más O Metemos A Nuestro Empolion Ahí Tenemos Empolion Acá Tenemos Entonces A Nuestro Kyogre Ya Tenemos Al Otro Kyogre Ahí Cargado Tenemos A Nuestro Beko Muku Que Necesita Una Energía Más Que Más Que Más Que Más Que Más Podemos Hacer Vamos A Agarramos Más Cartas Comunicación Pokémon Me Voy A Deshacer De Este Gold Y Lo Voy A Cambiar Por Un Pin Plop Más Por Otro Pin Plop Lo Metemos Acá Y Empezamos El Contraataque Señores Vamos A Arrancar Con Como Para No Todavía Me Faltaba Una Más Todavía Me Faltaba Una Energía Más Para Kyogre Ah Cómo Me Dormí Cómo Me Dormí Acá Pero Bueno Vamos Por El Siguiente Turno Le Dimos Sin Querer Un Turno Al Oponente Y Eso Nunca Hay Que Hacer Señores Porque Nos Hace 40 De Daño Y Ya Perdimos A Nuestro Primer Kyogre Que Difícil Señores A ver Veamos Las Cartas Del Oponente Tiene Noivat Con 60 Puntos De Daño Tiene Selmet Con 60 Puntos De Vida Silion Con 90 De Vida Y Vespro Con 50 De Vida Ahora Si Voy A Poner A Kyogre Voy Caracter Club De Fans Pokémon Para Cada Vespro Quedan Menos Cartas En El Campo Vamos A Meter A Este Y A Este No Estos Dos Y Ahora Si Vamos A Remolino De Olas En El Siguiente Turno Vamos A Perder A Kyogre Claro Que Si Pero Ya Empiezan Los Contra Ataques Ya Empezamos A Contra Atacar El Oponente Que Hara Mientras Tanto A Ver Silvio Tiene 90 De Vida Ese Es El Lado Bueno Puedes Atacarlo Con Otro Kyogre Voy A Ver Mientras Tanto Pyukumuku Puño Sorprendente Tu Rival Y Tu Jugas Piedra Papel Tijera Si Ganas Tu Este Ataque Hace 60 Puntos De A 120 De A A A A A A Para Axel Gorzio Si Necesitamos Hacerle 80 De Daño Que Técnicas Tenemos Con Empolion Vamos A Ver Que Técnicas Tenemos Usar Zambugea Directa Casi 100 Puntos De Daño O Bloqueo Burbuja Yo Te Digo Que Vamos Por Si Vamos Por Bloqueo Burbuja Ahora Metemos Una Energía Por A A Metemos A Nuestro Psy Dock Ver Que Más Que Más Que Más Vamos Activar Recordar Y Tenemos Acá Bloqueo Burbuja Que Paso Que Paso Que Paso No Mira Este Pokémon Puede Que No Sufra Daño No Se Protegió Axel Gorz Con Su Efecto Axel Gorz Se Protegió Y Ahora Que Hacemos Va A Tirar Otra Moneda La Oponente A Ver Golpe De Recuerdo Si Inflige Cualquier Daño Este Pokémon Por Ataque Frente El Turn De Turgal Lanza Una Moneda Sale Cara Evita Ese Daño Si o si Le Y Vamos A Ganar No Se Preocupen Metemos A Nuestro Bien A Nuestro Ambipon En El Campo Le Metemos Otra Energía A El Metemos A Nuestro Gold Lo Evolucionamos Y Ahora Si A Recordar Con Bloqueo Burbuja Pero Como Sigue Tirando Moneda Se Sigue Ganando No Eso Es Injusto Juez Eso Es Injusto Activa Patines Para Sacar Más Cartas Para Su Mano Eso Es Injusto Sabes Que Voy A Activar Otro Poder Voy A Activar Zambullida Directa Para Atacar A Los Que Están Acá Tendría Que Haber Hecho Eso Tendría Que Atacar A Los Que Están Acá Y Utiliza Nuevamente Golpe De Recuerdos Ya Me A ver Veamos Si Ah Pioquimoku Pioquimoku Recordar Y Vamos a Activar Zambullida Directa Contra Contra Besprout Ahora Si Todavía Podemos Resistir Un Turno Más O sea En el Siente Turno Podemos Elegir Activar Otra Zambullida Directa O Tratar De Atacar A Axel Gore Pero Si Estamos Perdiendo Turnos Estamos Perdiendo Turnos Por No Atacarlos Anteriormente Vamos A ver Si No La Suerte Todavía No Nos Acompaña Vamos A Alimentar A Nuestro A Nuestro Bolduc Claro Que Si Pero Que Paso Ah En Pueblo Se quedó Sin Energía Claro Como Es Que Nos Olvidamos De Esto Que Hacemos Activamos Bosque Verde No De Momento No Estamos Bastante Dormidos Por Lo Visto Necesitamos Mejorar Necesitamos Seguir Jugando Con Más Masitos De Agua Con El Mazo De Kyogre Para Que No Suceda Esto En Este Turno Ya Perdemos A Nuestro Empolion Con Un Ataque De 40 De Axel Gore Directamente Ahora Activa Interruptor De Energía Para Mover Sus Energías Y Alimentar A Su Bellsprout Que Puede Hacer Desarme Pero Que Hacemos Que Hacemos Vamos A Tener Que Esperar Vamos A Poder Ganarle En Siguiente Turno Porque Ahora Quedamos Empatados Lamentablemente Empatados Y Voy A Atacarte Con Sus 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 A Ver Que Hace Lanzamiento De Chao Chao Descartaste Dos Cartas De Tu Mano Este Atacase 60 Punto De Año Por Cada Carta Que Haya Descartado De 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 Tira A B Pon Ya Me Canse Ya Me Canse A ver Que Podemos Meter Podemos Meter A Este Piplop Podemos Meter Otra Energía Más A Gold Duk Para Que Haga Un Ataque De Bucle Energía Y Bueno Ya Se Nos Están Acabando Las Cartas De La Mano Vamos A Lanzamiento Chao Chao Voy A Tirar A Este Pequeño Y A Este Pequeñito De Aca Y Atacamos Bien Ahora Si Se Va Axel Se Va De Una Vez Que Carta Más Complicada Me Recuerda Rapidas Que También Que Rapidas Puede Tirar Una Moneda Y En El Siete Turno No Sufre Ningún Daño El Rapidas Que Está En Uno De Estos Mazos Pero Muy Bien Bien Ahora Tenemos A Silvion Silvion La Que Enfrentarlos Cara A Cara La Mira Tiene Un Clef A Y También Tipo Hada Bastante Lindo El Mazo Este Mazo Por Ejemplo Que Es Tipo Hada Lo Puedes Complementar Con Los Gardevoir Que Son De Tipo Hada Que Están Bastante Buenos Metes A Un Gardevoir Mega Y Metes Al Gardevoir Que Es Gardevoir Ex También Que Tipo Hada Que Hacemos Activamos La Carta De Cintia No Nos Quedamos Con Pocas Cartas En El Mazo Voy A Evolucionar A Nuestro Pequeño Primplop Voy A Activar Tiene 90 De Vida Voy A Activar Cambio Y Vamos A Pelear Vamos A Pelear Con Remolino De Olas Solamente Voy A Descartar Este Pequeño Esta Pequeña Energía Especial Faltan Dos Dos Batallas Más Dos Pokémon Más Para Bajar Y Listo Ganaremos O Perderemos Perderemos Por tener Pocas Cartas En El Mazo Todo Eso Lo Veremos A Continuación Golduck Es Buen Pokémon Golduck Se Parece Un Ornitorrinco Un Ornitorrinco Con Ataques Y Picos A ver Que Hacemos Que Hacemos Tenemos Una Energía Más Si Vamos Usar Contra Cayo Ger Y Vamos A Activar Remolino De Olas Chao Bellsprout Y Nos Queda Solamente Una Carta Una Carta Premio Para El Final Una Carta Premio Para Terminar Esto Podríamos Estar Con Pyukumuku A ver Cuantos Puntos De Vida Tiene El Oponente 90 Puntos De Vida Podríamos Atacar Con Gold Dook Gold Dook Gold Dook Tiene 80 Hace 80 De Daño Necesitamos Más Poder Podemos Activar Bueno Podemos Activar El Poder De Ambipon Eso Puede Ser Claro Que Si Y Bueno Son Ambos Tipos Normales Así Que No Hay Ningún Problema Chau Vigoroth En este Maso Estará La evolución De Vigoroth A ver Tiene Ahí Slakut Que evoluciona Vigoroth Pero Tiene La evolución Tornadus Que Tiene 110 De Vida Que Sirve Bueno No No ¿Qué hará El Oponente? Acaba De Buscar Otra Energía Capaz Activando El Efecto De Bosque Verde Pero ¿Qué hará? Necesito Si o si Una Energía Así que Voy a Activar El Efecto De Bosque Verde Descarto Club De Fans De Pokémon Sacamos Una De Las Últimas Dos Energías Que Quedaba En El Masito Lo Ponemos En Nuestro Kyoguer Y Ahora Si Está Atacae Querido Kyoguer Con 130 Puntos De Daño Y Si Se Hizo Muy Larga Se Hizo Relarga La Partida Pero Pudimos Ganar Pudimos Ganar Este Enfrentamiento Contra Un Desk Que Tenía Varios Pokémon De Tipo Hierba Ahí Destrabamos Una Caja Misteriosa Que Tienes En Cuenta Poké Pesos Conseguimos Hacer Parte De Este Desafío Y Del Siguiente Ya Hicimos Más De La Mitad Falta Todavía Falta Un Poco Más Pero Podemos Continuar Y De A Poco Vamos Llenando Esos 330 Puntos De Energía Que Necesitamos Para Poder Tener La Recompensa Del Cofre Misterioso Del Cofre Infrecuente Pero Bueno Nuestro Siguiente Che Que Onda Todos Los Pasos De Oponentes Son De Tipo Hierba Vamos A Estar Perdiendo Teniendo Desventajas Desde El Principio Vamos A Enfrentarnos A Lord Shrek 80 70 Que Arranca Tirando La Moneda No El Pequeño Pokémon Mono Nosotros Partemos Y El Oponente Decide Si Arranca Atacarnos Ya Desde El Primer Turno Pero No Tenemos Un Solo Pokémon Así Que Vamos A Tener Que Cambiar La Mano Completa El Oponente Decide Ver Que Pokémon Activo Dejar En El Campo Me Gusta Me Gusta Bastante El Fondillo Que Hay Del Campo De Juego De Un Lado Del Color Rojo Del Otro El Color Azul Y De Fondo Varios Sellos De Poke Topado Vamos A Pico Mucu Adelante Y Vamos A Poner En La Banca A Nuestro Pequeño Piplop Así Sobrevive Dos Turnos Para Poder Evolucion En Empolia Pero El Oponente Está Esperando El Oponente Sigue Poniendo Sus Pokémones En La Banca Sigue Eligiendo Y Es Un Enfrentamiento Uh Piplop Contra Grookey Vamos A Ponerle Una Energía A Nuestro Pyukumoku En El Peor De Turno No Podemos Atacar Solamente Podemos Retirarnos Así Que Vamos Por Hecho Y Empieza El Turno Del Rival El Turno De Lord Shrek Me Mata Mucho Me Mata Mucho Que Cuando Arrancas El Juego Podés Cambiar Tu Avatar Pero Muchos Directamente No Lo Hacen Y Les Queda Lo Que Tienen Por De De Agarrar Alguna De Sus Primeras Cartas Y Tiene A Rila Boom Ya En La Evolución Final Del Pequeño Grookey Eso Significa Que Tal Vez Tenga La Segunda Evolución En Su Mano Activo Otra Super Ball Y Ahí Tiene A Touke Que Justamente Es La Evolución De Grookey Así Que Puede Evolucionarlo En Banca Para Que Lo Bajemos Está Bien Está Bien Se Puede Decir Pero Bueno Vamos A Meter Acá Nuestro Prim Plop Nuestro Prim Plop Vamos A Darle Otra Energía A Pyukum Y Activamos A Cynthia Y Recién Recordamos Que Tenemos A Lo Teníamos Ahí A La Evolución En La Mano Porque Lo Hicimos Porque Hicimos Eso Porque No Bueno Metemos A Side Lo Lo Hicimos Para Que El Duelo Se Haga Más Difícil O Porque Estamos Condenados Pero Bueno Vamos A Activar El Atacar Con Pyukum Muku Pero Podríamos Haber Podríamos Haber Evolucionado Ya A Nuestro Empolio Que Hicimos El Oponente Activa A Pokechiko La historia Es un Poco Triste Pero Estaba Bastante Bien Para Tener Snorlax En La Mano Ahora Lo Juega En La Banca Y Veamos Que Va Hacer Va Alimentar A Su Toki O Va No No Los Alimenta No Alimenta Ninguno De Los Dos Primero Vamos A Volusionar A Golduk Por Un Lado Después Vamos A Poner Otra Energía A Pyukum Y Después Vamos A Activar A Vito Y Letty Para Cambiar Nuestra Mano Con De Todo Vamos A Poder Sacar Cinco Cartas Y No Salió El Que Estábamos Buscando ¿Por qué Le Hicimos Tan Complicada Vamos A Activar Puño Surprendente Y Metemos Piedra Porque Si Vos Le Ganas Piedra Papel Tijeras Haces El Doble De Daño Va Pone 60 Más De Daño En Realidad La Que Haces El Doble De Daño Y Tenemos Un Kyoguer En La Mano El Que Nos Faltaba En Este Masito Solamente Tenemos Dos Kyoguer Ahí Lo 150 Puntos De Vida Bastante Resistente Y Por Otro Ya Evolucionó A Rilabum ¿Qué Hacemos En Esta Situación? Primero Antes Que Nada Esta Situación Lo Que Hacemos Es Meter A Kyoguer Agarramos Otra Carta Justamente Así Activamos Comunicación Pokémon Vamos A Sacarnos De Vamos A Buscar Al Fin A Nuestro Empolion El Regreso Del Hijo Pródigo Lo Tenemos Acá Empolion Lo Pintemos Sobre Prim Plop Ahora Activamos Patinadora Vamos A Descartar Yo Con Patinadora Descartaría A Lilia Si Vamos A Descartar A Lilia Evolucionamos A Otro Prim Plop Ahora Podríamos Atacar Dos Veces Que Es Bastante Bueno Atacar Dos Veces O Podríamos Jugar Con Kyoguer Para Cargar Lo De Energía Su Yo Te Diría Que Vamos A Retirar A K1 Metemos A Kyoguer Y Activamos Su Crecida Acuática Podríamos Cargar A Si Mismo Pan 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 Pero Bueno En el Centurio No Tenemos Tantas Energías Así Que Necesitamos Ponerle Más Energía A Kyoguer Cargar El Oponente El Oponente Tiene Que Cargar De Energía Río Lagún Que Es Muy Potente Te Pu Hacer 180 De Daño O 90 De Daño Y A Todos Los De Tu Banca Le Ponemos Otra Energía Más A Kyoguer Y Agarramos Una Carta Más Y Bueno Veamos Terminamos El Turno Ya Por Haber Puesto A Primplock Y A Nuestro Empolion Podemos Completar Un Poquito El Desafío En El Que Tenemos Que Tener Varios Pokemones Evolucionados Diez Pokemon Evolucionados De Tipo Agua Pero Si o Si Tenemos Que Causar Daño Para Que Podamos Completar El Otro Desafío Ahora Metemos Remolino De Olas Y Chau Snorlax El Tema Ahora Señores Es Que El Tema Ahora Es Que Rilagun Si Nos Ataca Con Redoble De Tambor Al Hacer El Doble De Daño Ya Que Nos Tenemos Debilidad Antipo Hoja Nos Baja Nos Baja Nuestro Kyoguer Así Que Tiene Que Hacer Un Cambiazo No Encima Lo curó Lo curó A Snorlax Si Hace Un Cambiazo Le pone Poción Encima Si Hace Un Cambiazo Pumba Nos Perdemos A Kyoguer Así Que Si Si Tenemos Que Y Lo Sigue Cambiando Lo Sigue Cambiando De Energía No Osea Lo Sigue Curando Tengo Que Pensar Bien Que Hacer Veamos Tener A Kyoguer Ahí Es peligroso Hace 130 De Daños El Oponente Tiene 115 150 Me Resulta Demasiado Peligroso Ahora Mismo Ah Veamos Vamos A hacer Un Cambiazo Po Pyukumoku Activamos Puño Sorprendente Voy A Meter Papel A ver Si Le Ganamos A ver Si No Le Ganamos Al Oponente Hicimos 120 Daños Bien Al Menos Hicimos 120 Daños Y Cuidamos A Nuestro Kyoguer Siguiente Turno Vamos A ver Que Sucede Porque Miren El Oponente Está En Esta Situación En El Que Ya Tiene A Su Pokémon Az En Su Banca Uy Va A Cambiar La Mano Por Completo Puede Poner Otros Pokémon En La Banca Pero Este Es Un Pokémon Az Ese Es Un Pokémon Más Fuerte Después Tiene Otro Cotone Y A Grookey Y A Goziflor La Evolución De Goziflor Está Bueno Porque Te Puede Cargar De Energía Tus Pokémon En La Banca La Evolución De Cotone Me Gusta Bastante Porque Puede Cambiar El Pokémon Activo Del Oponente A Su Mano Y Además Hace 50 De Año Con Un Solo Ataque Sabía Que Iba A Ser Eso A Ver El Oponente Tiene 190 Puntos De Vida A Ver Que Hago Lo Voy A Atacar Con Empolion Voy A Atacar Con Empolion Y Después Lo Remato Con Kyover Eso Es Lo Que Debería Hacer Vamos A Meter A Otro Kyover Que A Mi Me Sirve Vamos A Poner Energía Empolion Y Voy A Utilizar Recordar Bloqueo Burbuja O Zambullida Directa Zambullida Vamos A Meterle Una Zambullida Y Si O Si Voy A Necesitar Más Energías En La Mano Ahora Ahora Si Y Acaba De Evolucionar A Su Toki Y Acaba De Evolucionar A Su Winsicott Que Es El lindo Winsicott El Pokémon Algodón Tiene Ese Ataque Viaje Algodón Y Paso De Hoja Activa Otro Poké Chico Para Buscar Un Pokémon Específico En Su Mano Alguno Que Puede Evolucionar Capaz La Evolución De Gossy Flore No Otro Rilabum Para Meter En El Siguiente Turno Todavía Estamos Parejos Pero En Este Turno El Capaz Nos Baje El Capaz Baje Al Poder Empolion Con 180 Puntos De Año Así Que Si Podría Hacerlo Chau Empolion Te Recordaremos Por Empoliar Con De Todo Pero Bueno Así El Oponente Tiene 80 De Años Necesitamos Hacerle 111 De Años Vamos A Meter A Nuestro Bueno De Kyuver Metemos Una Energía Para Kyuver Y Metemos A Este Psydock Ahora Si Remolino De Olas Que Va Hacer El Oponente Vamos A Deshacernos De Esta Energía El Oponente Puede Utilizar El Efecto De Winsicott Que Si Tiene Que Tirar Una Moneda Pero Se Puede Sacer De Nuestro Kyuver O Puede Meter A Snorlax Y Sacrificarlo Vas A Sacrificar A Snorlax Como Si Fuese Un Jamón Como Si Fuese Un Simple Pato En Medio De Una Cacería Va Sacrificar A Su Pobre Snorlax Para Alimentar A Su To Kiuver Va Evolucionar Se Va Evolucionar En El Segundo Rielabum Pero Bueno También Va A Robar Tres Cartas Con Paul Todavía Estamos Parejos Todavía Estamos En Peligro Así Que No Nos Podemos A Ver Primero Voy Activar A Tilo Para Sacar Tres Cartas Voy a Meter A Kyuver El Tema De Kyuver Es Que Me Está Consumiendo Si O Si Una Energía Y Todo Lo Demás Pokemones En La Banca No Están Con Energía Cosa Que El Oponente Si Está Haciendo Va A Empezar A Alimentar A Rila Un Y Nosotros Vamos A Justamente Hizo Eso A Ver Que Hará Que Hará Que Hará Evoluciona A Otro Winsicott Es Muy Lindo Winsicott Es Muy Chiquito Me Recuerda A Me Recuerda A Jaimin En Cierto Sentido So Que Jaimin Es Como Un Zorrito De Tipo Hierba Mientras Que Este Es Un Pequeño Algodosito Después Activa Super Ball Para Sacar Otro Pokémon A Su Mano Que Es Maractus Es Peligroso Porque Puede Atacar Dependiendo De O sea Tiene Un Ataque Que Causa Daño Dependiendo De Cuantas Energías Tenga Encima Es Decir Puede Hacerte De Daño 60 O Uy No Activo El Efecto De Winsicott Y Lo Perdimos Perdimos A Nuestro Kyoguer Vamos A Meter A Pin Plop Gold Duk Psyduck Otro Pyukumoku Vamos A Meter A Kyoguer Kyoguer Ahora Si Voy A Activar Comunicación Pokémon Voy A Dejar Este Psyduck Y Voy A Meter En El Campo A Quien Podemos Activar Puedo Meter A Otro Kyoguer Que Estaría Bastante Bien O A Empoleon El Tema Empoleon Es que Puede Hacer Daño Si Voy A Empoleon Porque Se Que A Rillabunt Si Lo Ataco De Una En El Siete Turno Me Contra Ataco Voy A Tratar De Atacar A Sus Minions A Sus Pequeños Minions A No No Tengo 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 Carta Para Que Kyoguer Cambie El Lugar Con Alguno De Mis Pokémon Así Que Voy A Activar Patinadora Me Deshago De Esta No Me Sirve En Este Turno Pero Ahora Voy A Cargar Con Kyoguer A Ver Cuantas Energías Tengo En El Cementerio Cinco Energías Me Sirve Me Re Contra Sirve Crecidad Acuática Vamos A Cargar La Energía A Empolia Que Hará El Oponente Cambiará El Lugar Con Rilabun Para Tratar De Rematar Al Pobre Kyoguer O Va Tratar De Actuar El Efecto De Winsicut Para Que Yo Directamente En El Siete Turno Tenga Que Poner A Empolion Lo Ataque A Winsicut Y Me Lo Ataque Con Rilabun No Va A Atacar Directamente Con Kyoguer Bien Pensado Bien Pensado Pequeño Cosa Pequeño Winsicut Bueno Veamos Activar A Vito Y Alete Para Cambiar Mi Mano Mientras Tanto Veo Déjame Ver En El Cementerio Tengo Un Solo Cambio Así Que El Segundo Lo Tengo Que Tener En El Mazo Todavía Pero 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 Voy a Meterle Otra Energía Apio Comuco Ya Nuestro Kyoguer Nuestro Kyoguer Se va A ir Para Siempre De Este Duelo Ya Se Despide Kyoguer Pero Bueno Ya El Duelo Se Estaba Terminando Ya Vemos Que Este Es Su Segundo Roll La Boom Lo Tiene Cargado Nos Puede Contra Atacar En Caso De Que Quiera Intercambiar Con Winsicut Y En Caso De Que Pierda A Este Winsicut También Tiene A Este Acá O Tiene La Opción Ahora De Poner Snorlax Y Cargar Snorlax Por Un Ataque De 130 De Daño Lo Bueno Vamos 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 Atacarlo Al Al Chiquito Winsicut Con Pyukumoku No Con Empolio A ver Activamos A Tilo Posque Verde No Me Serviría Le Serviría Más Al Oponente Si Vamos A Meter A Nuestro Pequeño Ambit A Pon Vamos A Cargar Su A Nuestro Golduck Y Activamos ¿Tengo Catarata Para Matarlo De Una? Si Activamos Catarata A 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 De Pero en el siguiente turno lo puedo atacar con Pyukumuku, lo voy a perder. Y en el siguiente turno tengo que rematarlo con Golduck. Y mientras él no cargue a ninguno de estos compañeritos, podría cargar a Winsicott. Y él acaba de hacer eso. Winsicott con un ataque de 50 que se me duplica a mi Golduck, me lo va a rematar en un solo ataque. Así que ya perdimos. Técnicamente ya perdimos, pero... A ver, Pyukumuku... Sí, ya perdimos. Porque solamente necesita bajarme dos Pokémon y ya lo puedo hacer. A menos... A menos que utilicemos a Ambipom. A ver, a ver qué hacemos, qué hacemos. Vamos a meter a Ambipom por acá. Ambipom puede hacer 120 de daño. Uah. Sí, puede hacer 120 de daño. Pero 120 de daño en este turno no nos sirve. Pero en el siguiente turno nos puede servir contra Winsicott. A ver qué más hacemos. Qué más hacemos... Mmm... Bien. Voy a activar a Cynthia para empezar. A ver si puede mejorar mi mano. Podemos meter a otro Golduck por acá. Bien, todo dependerá de nuestro buenazo de Pyukumuku. ¿Cuánto daño puede sacar? Vamos a ver... ¡Sí! Sí, le hicimos el doble de daño. Vamos a ver. Todo depende de esta jugada. Ahora nos lo baja con Rillabum. Y en el siguiente turno vemos. Ya tenemos mucha posibilidad de perder. Porque ya está, perdemos en este turno a este. Y en el siguiente turno Winsicott o el que ponga nos puede bajar. Pero si metemos a Ambipom que pueda resistir el ataque de Winsicott, capaz ganemos. Sí, porque si metemos ahora a Golduck, ya está, ya perdimos. Vamos, vamos, vamos. La ansiedad misma. Este es el final, señores. Este es el final de este partidazo. Metemos una energía ahí. Vamos a activar a Lilia. Solo para extraer metemos a Lilia. No, podemos meter a... Sí, podemos meter a este pequeño A-Pon. Y en el siguiente turno tratar de... No, en el siguiente turno... Ya no habrá... Va a haber un solo turno más. Señores, solamente va a haber un turno más. Que atacamos con Ambipom. Y nos queda una sola carta al igual que el oponente. A ver, a ver, a ver. No, no, no. Nos la re jugó. Nos la re jugó. Metió a Snorlax con de todo. Y yo sé que en su mazo todavía tiene una carta de la enfermera Joy para curar. Así que todavía... Todavía, veamos. En el siguiente turno nos puede hacer... 80 de daño. Y nosotros necesitamos 90 de daño y ya perdimos. Si, nos la re jugó. Porque ahora, si cambiamos de lugar a este Ambipom... Por otro Ambipom... No, no. O Golduck. Si lo cambiamos por uno de estos Golducks... Nos remata con Winsicott. Ah, como me la complicaste. No, me la re complicaste. Pero, ¿sabes qué? Voy a cargar a este Ambipom. Voy a activar lanzamiento Chao Chao. Voy a quitar a estos dos de acá. Y te ataco con de todo. En el siguiente turno, veamos. Si pone dos energías a este Snorlax, no sé cómo. O, si activa la carta de cambio. Me lo puede cambiar por otro Pokémon y así seguir el ciclo por un turno más. Pero ahora él tiene en su baraja 5 cartas. Y yo tengo 10. Pero sí o sí. El que pierde el siguiente Pokémon ya pierde. Vamos a ver. ¿Va a poder sobrevivir? ¿Va a poder sobrevivir a este ataque? No, no y no. Así que, ahora sí. Vamos a activar lanzamiento Chao Chao. Y Chao Chao Chao. Chao Snorlax. Chao. Y esto es victoria. Victoria para el equipo del vicio. Para el equipo del chito al vicio. Ganamos 10 Poké pesos. ¿Me sirve? Claro que sí. A ver, ¿cuántos daño hicimos? Sí, completamos los 1000 puntos de daño de tipo agua. Y ganamos 35 Poké pesos. Subiendo, ya llegamos al nivel 3 de acá. Así que no sube más. Y a ver, ¿hicimos las 10 evoluciones? Pusimos las 10 evoluciones. Ganamos 60 Poké pesos. Y ahora sí. Ahora sí. Vamos a abrir los sobres. Pero antes vamos a comprar. A ver. Tenemos que elegir acá. Dejá fuera de combate con 16 Pokémons al oponente de tipo oscuridad. Esta es difícil. O ponemos 10 Pokémons de evoluciones más en juego. Veamos, 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 veamos. ¿Discarta de evoluciones en juego? O 16 Pokémons de tipo oscuridad. No, se me hace difícil. Este, con los mazos que tenemos ahora, no podemos hacerlo. Pero, estos dos. Sí, estos dos sí. A ver, vamos a poner este de 60. Y tenemos 411 puntos. 411 Pokémons. Eso significa que podemos comprar dos sobresiños más. Vamos a comprar sobres. ¿De qué colección? De la última. De Astros Brillantes. Resplandor Astral. Golpe con la cola de fusión. O, vamos a buscar. Barajas no podemos porque necesitas 500 puntos. Y, ¿sabes qué? Es nuestro placer culpable. Vamos a buscar dos bustercitos de reinados calofriantes. Ahora sí. Lo confirmamos. Vemos en la colección. Y empezamos el unboxing de esta ocasión. Vamos a ver. Tenemos todos estos paquetes. Acá nos queda el mensaje del último producto que conseguimos. Y arrancamos. Arrancamos con... Aguarden un instante. Nos acomodamos. Arrancamos con el cobre infrecuente. Vamos a abrirlo. ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? Tiene 25 Poképesos. Y una nueva carta que no teníamos anteriormente. Que es el... Motim. Motim ahí en modo Reverse. Bastante lindo. Vamos a abrir otro. Y arrancamos con este cobre de recompensa. Tenemos... 10 Poképesos. Y... Otro 2 Sheldon. Que nos sirve. Necesitamos sus evoluciones. Necesitamos. Abrimos el siguiente. Cofre de recompensa. Y tenemos... 5 Poképesos. Y... Mirá como brilla. Y es otro Motim. Si queremos hacer un masito de Motims. Abrimos el siguiente. Tenemos otro cofre de recompensa. Y lo abrimos. Y es... ¡Ey! Me sirve. 5 Poképesos. Y un Gabite. Que lindo es el Gabite. Que evoluciona en el Garchomp. Que es uno de los Pokémones elegidos por Cynthia. Abrimos otro más. ¿Qué tenemos? Tenemos... 5 Poképesos. Y... Un Chinchino Capuchino Reverse. Bastante lindo. Me sirve. Pero bueno. Ya arrancamos con los sobrecinos. Y el primero va a ser Astros Brillantes. ¿Cuántos Astros Brillantes tenemos? Dos. Así que... Ojalá este tenga la carta ganadora. A ver. Tenemos... Energía. Oscura. Cherubi. Clefairy. Carrablast. Milcery. Starly. Ejecutor. Claydol. Morgrem. ¿Qué más? Luxio. Y... Un Klingklang. Con muro engranaje. Vamos por otro. Y vemos, y vemos, y vemos, y vemos. Y... Tenemos... Energía. Tenemos... También un Shroomish. Piplop. Turty. Trappinch. Un Gebel. Nuevo tenemos... Cuenca de Magma. Tenemos Ultra Ball. Jimmontop. Y dos cartas raras. La primera es... Un Octillery. Pero es fular. Está bastante lindo. Y tiene el poder de búsqueda de golpes fluidos. Te sirve para el mazo de los golpes fluidos. Así que... Me recontra sirve. Seguido por... Un Esquiu. Un Esquiu. Sin la cara de hielo. Este pingüino medio raro. Medio alienígena. Seguido por... Consigue más. Te dice. No tenemos más masitos de esta colección. Pero la siguiente será... Cielos Evolutivos. Lo abrimos. A ver si nos sale un Super Mega Rayquaza. Un Rayquaza Giganta Max. Y... Tenemos... Energía de Metal. De Rock. De Heavy Metal. Duible. Glovedisc. Wabafet. Marry. Deino. Tenemos... A Nuflef. Tenemos a... Suelop. Está buenísimo porque nos falta solamente la evolución. Tenemos a... Toda la facha tiene Morris. A Zoroar. Con su habilidad de transformación. Fantasmal. Y... A Tropius. Tropius tenemos varios. Está bueno Tropius porque es un tanque. Es un tanque para los tipos de hierba. Abrimos otro más. Y nos encontramos con... Energía Psíquica. Con Fletching. Coziflor. Carbaña. Pukabu. Deino. Puroar. Luffy. Rimbombi. Scrafty. Y... Pinsir. De golpe brusco. Con entrenador Pinsa. Con movilidad. Y un ataque sísmico de 110 de daño. Vamos por otro. Y acá tenemos energía de agua. Tenemos a Hitmonchan. Tenemos a Fibas. Tenemos a Scraggy. Tenemos a Drowsy. Merrip. Una energía tesoro. Que no la teníamos. Vigoroth. Puroar. El bueno de Floty. Pero en reverse. Y... Arct... Ah. Arctubish V. Con 220 de daño. A ver. Veamos. Arctubish V. Tiene el ataque. Shig. Impacto de 220 de daño. Congelación Ascentstral. Que sirve contra los Pokémon GX. Me sirve. Para un mazo de agüita. Me recontra sirve. Pero bueno. No tenemos más de este mazo. Vamos por el siguiente. Tenemos acá. De estilos de combate. A ver si nos sale. Más Urshifu. Y el primero que saldrá es... Energía eléctrica. Tenemos ahí un... Cagnia. Bronzor. Salandit. Gligar. Baltoj. Un Durant. Luxio. Que está rebueno este Luxio. De golpe fluido. Tenemos energía de golpe brusco. Tenemos a Silly Pede. En reverse. Y... Un Boltun. De tipo eléctrico. Con 130 de daño. En chispa desafiante. Vamos a abrir el siguiente. Y tenemos ahí. Energía de agua. Seguido por un Baltoj. Silly Pede. Nuestro Monkey golpe brusco. Nuestro Ponyard. Bliplubu. Tenemos a Nivel Ball. Tenemos a Cactorn. Tenemos a Gurdur. Tenemos otra energía. Y... Un Likiliki de 140 de vida. Me sirve. Con 100 puntos de daño. Con arrojar. Me gustan los Pokémones normales. Que son como tanques. Los Pokémones como Snorlax. Como Likiliki. Me recontra sirven. A ver. No podemos conseguir más. Así que vamos por... Un Golpe Fluido. Un Golpe Fusión, mejor dicho. Y tenemos acá el sobrecito de Mew. Ese Mew que está buenísimo para... Para poder hacerte un Playmap de juego. Tenemos energía psíquica. Tenemos al pequeño y perdón. Snubbull. Arrokura. Gumi. Pansear. Kroagun. Simiseige. Walkie Tokies cruzados de golpe fluido. Va golpe Fusión. Marshton. Porque está bien. Un Caterpie Reverse. Y la rara es... Un Absol. Vamos por... Nos queda solamente estos sobrecitos. Tenemos el Reinado Escalofriante. Y nuestro Resplandor Astral. Que tenemos como 6 sobres. Empecemos por el Reinado. Tardó muy poco en cargar. Así que... Me va a parecer que van a haber muchas repetidas. Y arrancamos con la energía psíquica. Seguido por nuestro pequeño Golet. Diglet. Skorboni. Suovet. Inkai. Ariete. Bledian. Doctora. La buena doctora. Una linda Kirlia Reverse. Y... Un Skoliped. Vamos por el siguiente. Tenemos energía de agua. Tenemos a la pequeña Hatina. A Kasphorn. Forma nieve. Globopus. Gullet. Gullet. Ledyba. Katel. Katleya. Coraza de Galar. Peony. Tenemos a Ariete. Pero en Reverse. Aguanta Ariete. Y... A Kekleon. A Kekleon. Mejor dicho. Golpe fluido. Con... Es la habilidad de cambio cromático. Vamos por... A ver. Vamos a abrir otro. Sí. Otro más. Claro que sí. El último. El último que tenemos de este sobre. Energía de metal. Kasphorn. Kasphorn. Mira. Lo tenemos. Día normal. Día soleado. Llamas de galar. Swirlix. Sphil. Toki. Wigglypeth. Marcial. Plissi. Y... Un Swassbook. No es el mejor de todos. Así que nos queda la esperanza. Nos queda la esperanza, señores. Nos queda la esperanza para que en estos sobrecitos. En estos últimos de resplandor asteral. Salgan lo mejor de lo mejor. Vamos a ver. Y arrancamos con... El primero. El primero de muchos. A ver. Energías de fuego. Tenemos. Son todas nuevas porque no abrimos nunca asesores. Barboch. Misdrabus. Qué lindo que está Misdrabus acá. Mirála. Tipo fantasmita. Snizzle. Rals. Uuuh. Está rulo este Rals. Ataque a explosión teleportadora. Cambio este Pokémon por uno de los Pokémon en banca. Me R contra sirve. Me lo voy a poner en el mazo. Vagnemite. Pluma Ball. Burugli. Peso Ball. Otro Peso Ball. Ah. Y lo mejor de todo. Si está real significa que está... Gardevoir. Claro que sí. Vamos a ver si nos sale Gardevoir. Y tenemos a Braviari de Gisui. A ver. Hecho. Abrimos otro. Hacemos esto de salir y abrir de nuevo porque así se carga de nuevo el sobre y no te sale repetida cargando las mismas imágenes. Ven, son todas nuevas. Son todas nuevas. Tenemos energía metal. Yanda. Puchiena de nieve. Pouniar. Hutut. Bahutut. Oshagut. Wishcash. Vigor de Gardeña. Qué buena entrenadora que es Gardeña. Piloswine. El Sindacule Reverse. Me encanta Sindacule. Es de nuestros Pokémon favoritos de la zona de generación. Y Overwild de Gisui. Qué onda. Rarísimo cómo se cargó. Qué raro cómo se paró la música por un segundo. Vamos a abrir otro sobre más. Energía de puño. Sneebot. Puchiena. Clameau. Basculín. Voltor de Gisui. B-Sharp. Curry picante. Especiado. Qué rico. Cricketun. Tun. Tun. Y. Un Regelecki. Ah, mirálo. Bien Regelecki. Qué lindo. Con 130 puntos de vida. Pokémon básico. Y. A ver. Type Lotion de Gisui. Está re lindo Type Lotion. Este Type Lotion. Que lo ves. Es de Gisui. Es re dormilón. Es re lindo. Y si ya tiene las flamas así como son. Son como fuego fatu. Es re psíquico, ¿no? A ver. Tiene. A ver. La técnica quemadura. Que directamente pasa a quemar al rival. Y llama petrificante. Con 120 de daño. Elige una. A ver. Elige una carta aleatoria de la mano de tu rival. Y tu rival enseña esa carta y lo pone en su baraja y lo mezcla. No. Me gusta. Me gusta un montón. Está re bueno. Esto. Tío. Este Type Lotion. Va directamente al tunnel del video. Porque está muy. Es muy buena carta. No. Si. Va directamente al mazo de psíquicos. Claro que sí. Me recontra sirve. Pero bueno. Todavía hay más. Todavía hay más sobre. Hay un par de sobres. Estos son los últimos sobrellitos de esta ocasión. Pero. Vamos a jugar más. Vamos a ir más derechito al vicio. Y hay cartas nuevas. Tenemos casi todas. Tenemos. Quillfish. Mantai. Iracross. Eevee. Eevee con una habilidad de evolución resonante. Siempre me sirve tener un Eevee para sus evoluciones. Scyther. Está bueno Scyther. Aunque su ataque no es tan fuerte. Tenemos a Ursarine. Templo vecino. A ver. Todas las energías especiales unidas a los pokémons. Proporcionan una energía incolora y no tiene ningún otro efecto. Ah. Mirá que regularizador que es esto. No. Terrible. Tenemos un. Mismagius. Oh. Sí. A ver. Ya agarramos un Mismagius y ahora tenemos evolución en Reverse. Me recontra sirve. Con psico rayo. Mismagius es buenísimo. Aunque tiene poca vida. Es buenísima. Y. Otro Regelecki. Mirá vos. Mirá vos. Otro Regelecki y un Mismagius. Ahora vamos por la siguiente. Todavía queda un sobre más. Y arrancamos con otro Rall's. Otro pequeñito Rall's. Qué bien. Tenemos un Togepi por acá con habilidad Toque de Felicidad. Cuando juegas este pokémon de tu mano a tu ganka durante tu turno. Puedes curar 10 puntos de daño a tu pokémon activo. Tenemos Drifloon. Tenemos a Magneton. Y a Cienagabocasas. Cada vez que algún jugador ponga un pokémon básico a su mano en su banca. Pon dos contadores de daños a su pokémon. ¡Oh! ¡Terrible! Tenemos a Regidrago. Con Tesoro del Dragón de habilidad. 160 de daño. Tremendo. Arriba tenemos también a Saido que nos reolvidamos. Y a un Rampardos. No sé si está bueno. Pero mirá. Tiene 240 de daños con dos energías. A ver qué más te pide. Si tu rival tiene 3 cartas o menos en su mano. Este ataque no hace nada. ¡Ah! Con razón. Está bueno. Pero tu oponente tiene que tener sí o sí 3 cartas o más para hacer daño. Si no, no sirve. Está bueno. Me sirve. Y por último. El último sobrecito. Yo te digo. Con ese Type Lotion yo ya estoy re feliz. Yo ya estoy re chocho con ese Type Lotion. Pero vamos a conseguir más sobres. Vamos a abrir más. Vamos a jugar más. Vamos a recuperar el tiempo perdido. Acá tenemos un Rowlet. Un Ponyta con ese hermoso arte. Está re lindo. Un Rowlet. Un Growlite de Hisui con los ojos tapaditos. Y mucha melena. Un Carrito de Cambio. Un Golduck con ese arte que está copadísimo. El Pequeño Hipopotas de 100 puntos de vida. Y por último. La última carta de este unboxing. De esta partidaza de Pokémon es. Un Samurai de Hisui. No está mal. Y es oscuro. Es oscuro el Samurai de Hisui. Míralo. Composición astuta. Qué buena habilidad. Me sirve. Te sirve para robar. Tres cartas. A cambio de una que descartes de tu mano. Pero bueno. A ver. Esto ha sido todo. Estos fueron el unboxing de esta ocasión. Me copa un montón. A ver. Los Pokémones. Acá aparece. Mirá. Acá aparece delante todos los nuevos. Del último sobre. Con el Type Lotion. Que me encanta. Este Type Lotion. Pero sabés que. Voy a tener como misión. Como próxima misión. Si o si. Ahí lo tenemos a mis Magius. Y mis Dragus. Pero bueno. Como nueva misión. Voy a tratar de conseguir. A Guard the Water. Esta edición. Y otro par más. Queremos tener todo el juego completo. De mis Magius. Y de mis Dragus. Para mejorar el mazo. O. Para hacer un nuevo mazo. Con Type Lotion. Pero este Type Lotion. Ya si. Ya hizo todo. Ya hizo que este unboxing. Valera la pena. Bueno. Somos RS. Sin. Esperamos que esto te haya divertido. Hecho pasar el rato. Hacerte olvidar que el fin de semana. A veces se vuelve largo. Y. Nos vemos en una próxima ocasión. Yéndonos siempre. Derechito al vicio. Muchas gracias por escribirnos. Por ser parte de este canal. Y por seguirnos. Y comentarnos. Como siempre. Yéndonos siempre. Derechito al vicio. commodities. Aquí todo está bien. Y el corazón. Cierto. Y el corazón. Gracias por ver el video.